De nuevo en la moto, amigos y amigas del Facebook, un saludo muy especial para todos, pero esta vez super especial para toda la gente de Asturias y super 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 especial para nuestro pequeño gran amiguito, Astur, que con sus tres añitos y medio ya está empezando a ver vídeos de motos, así que este vídeo, aunque solo tenga tres añitos y medio, Astur, va dedicado a ti. Estamos otra vez haciendo motocross. No, si al final me voy a tener que comprar una trail, Asturias, un sitio donde me gustaría ir, a ver si el año que viene me puedo escapar, que no lo conozco para nada y seguro que me es el camaro de Asturias. Tiene que haber unas carreteras super bonitas por la zona de Asturias. Astur, si estáis escuchando este vídeo, estudia, estudia mucho y pórtate bien. Asturias y wereldo, a ver si el año que viene. ¡Gracias!